Primera, tómalos ya y partíquenlo, que eso no va a anotar mucho seguridad de la población, porque si no, no va a tomar que nada más de que... Tienes ganas de viajar echando a su correo, de viajar, no vas a pasar, ya, por favor, ya, por favor, esto es normal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!